¿Qué es el agua de agua de lluvia? El agua de lluvia también la aprovecho para el uso de la casa. Nosotros nos dedicamos a instalar sistemas de captación de agua de lluvia para llevar agua limpia a las familias que más lo necesitan. Fuimos parte del equipo técnico que llevamos la captación y este tipo de ecotecnología a la ciudad colonial en Santo Domingo. El piloto que acabamos de llevar a cabo es que nos va a permitir replicarlo en el programa de mejoramiento de vivienda de la ciudad colonial. La meta es intervenir 140 viviendas en los sectores de San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara y San Antón. Y la idea es impactar en la calidad de vida de estas personas que van a recibir el piloto. El sistema comienza con la captación del agua de lluvia desde el techo. Mediante el sistema de un canal, luego baja la tubería. De la tubería baja a un traloque, que es una pieza donde filtra las partículas gruesas del agua. Y luego va al tinaco. Del tinaco la pasamos a la casa a través de una bomba porque no está en altura el tinaco. Pero se utiliza una bomba y pasa perfectamente el agua bien a la casa. Y podemos alimentar el otro tinaco. También podemos alimentar la casa. Nos ha beneficiado bastante porque ya que siempre tenemos agua. Y aparte de eso, cuando algún vecino no tiene, le podemos traspasar un poco de agua. Y nos mantenemos equilibrados ahí, siempre con agua. Es beneficioso porque tenemos un ejemplo aquí en la Comunidad de San Miguel del señor Pedro Fernández. Él ya ha mostrado un ejemplo de ese programa. Queremos seguir ayudando a las familias necesitadas de ese programa. ¡Qué bien bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!